hola qué tal amigos cómo están me encuentro aquí en los olivos frente a mega plaza hoy día voy a comparar un hotel con un hostal con el mismo precio ya un hotel donde te ofrecen un cuarto muy bonito a 30 soles y un hospedaje donde también te cobran 30 soles en algunos hospedajes pero no cuentan con televisor jacuzzi o algunas cosas que podemos encontrar en este hotel que vemos por acá miren en ese hotel vamos a entrar vamos a ver los precios también las promociones que hay y después nos vamos a ir a otro hospedaje para que vean cuál es la diferencia así que empecemos con este vídeo y vamos vamos a ingresar a este hotel que vemos por acá y como pueden ver hay varios hospedajes por acá por esta zona como pueden ver por allá y pero en esta oportunidad vamos a ingresar a este hotel y cuentan con cocheras miren como pueden ver vamos a preguntar las promociones creo que se paga con yape también y ingresamos aquí y vamos a entrar acá y como pueden ver esta es la llave porque así no se puede abrir entonces tú tienes que poner hasta que se aparezca un verde y para activar la luz esta llave de acá tienes que poner por acá entonces se activa la luz como pueden ver ya se activa aquí la luz y puedes prender no puedes prender acá y como pueden ver miren esta habitación yo les voy a dejar el precio aquí en la parte de abajo y también un número para que ustedes puedan hacer una reserva y como pueden ver acá hay su toalla como pueden ver miren su toalla dos toallas su jaboncito su papel las almohadas por acá tiene su mesita si traes algo puedes comer acá también tiene su sillita tiene un equipo de sonido vamos a prender si funciona si funciona como ven está para bluetooth puedes conectar de tu celular y ahora acá tiene un destacuador para alguna bebida que tú traigas ya no lo puedas abrir casi tu chela todo eso no y acá tiene ventilador no para regular digamos tú lo pones no lo pones al 2 acá al 2 acá al 2 y por acá miren tiene su ventilador tiene el juego de luces ahorita lo vamos a probar a ver por acá te puedo mostrar el jacuzzi como pueden ver miren mientras estás con tu pareja acá en este peaje también puedes pasar un momento aquí en el jacuzzi miren hay agua y la verdad acá hay varios controles para poder este por acá creo sale el agua y puedes llenar y por acá hay unos botones que suena de esta manera como pueden ver miren tiene su hidromasaje creo y por acá tiene su lavadero acá el water el basurero y esta duchita y este bañito muy bonito esta ducha miren es ideal para pasar con tu pareja y los precios están súper súper buenos este sillón tántrico como pueden ver y ustedes dirán no no hay tele por acá voy a venir con mi pareja y no tengo una tv donde distraerme mientras estoy acá con mi pareja entonces para que vean la tv se encuentra ahí en el espejo es un espejo y también es una tv vamos a probar para que ustedes vean vamos a apagar las luces creo que por acá esto se apaga miren estas luces están prendidas creo que por acá se apaga vamos a ver ya están apagadas y prendemos la tv ahí como pueden ver miren es uno de 50 pulgadas es una smart también cuenta con netflix vamos a ver netflix ya miren acá dice ver ya miren por acá puedes ver esto vamos a poner esta película ember así y prendemos las luces para seguir mostrándole un poco más de esta habitación y estas luces por acá y acá puedes ver cómo se enciende aquí miren mientras prendes tu tele por acá puedes encender esta parte y se ve muy romántico miren como pueden ver también creo que por acá encendemos acá encendemos acá en la parte de arriba miren como pueden ver se enciende unas luces led de color rojo y aparte de eso no 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 súper súper y vamos a ver las otras habitaciones también están en promoción estas promociones aplican los martes y los jueves a 30 soles por 7 horas así que muchachos no se pierdan tienen que venir acá para que pasen genial con su pareja con su esposa con su novia y está muy bonito y lo más importante está muy limpio las habitaciones tal vez vamos a ir a comparar con otros hospedajes qué tal son los cuartos mira este para 30 soles yo creo que está súper regalado y no hay pierde ya salimos de la habitación 107 ahora vamos a ir a la habitación 506 como pueden ver también tiene su luz por aquí y esta silla no se pone la llave porque su llave es así como pueden ver está esta es la llave ya casi tiene una tv por acá ya este cuarto como pueden ver también aplica la promoción 30 soles por 7 horas los martes y los jueves como pueden ver tiene una cama de plaza y media dos plazas una tv de 50 pulgadas lo vamos a aprender para que vea y también tiene su equipo como pueden ver y funciona ya pueden aprovechar la gran promoción que aquí los martes y los jueves muy bueno la promoción 30 soles y la cochera no te cobran puedes venir con tu auto la cochera es muy amplia también y están ubicados frente a mega plaza por ahí un parque bien ahora ya nos encontramos en otra habitación que es la 511 como pueden ver está muy bonito para que tiene un espejo un televisor de 50 pulgadas un equipo el sillón este tubo ya saben para que es muchachos y por acá otro trae un mueblecito por acá el baño está por acá la ducha y el baño está por aquí vamos a ingresar y como pueden ver miren está el lavadero el water un espejito por acá y acá las luces aquí estamos en el piso 8 vamos a ingresar a la habitación 801 se encuentra por aquí y vamos a poner esta llave que podemos encontrar acá miren como pueden ver tiene una tv por acá la vista a la calle la cama muy bonita miren muy amplia y lo más importante limpio tienen un teléfono para poder estar hacer tu pedido tienes un equipo un vaso por acá un vasito por allá y tu sillón para que puedas pasar con tu pareja por aquí un sillón tántrico un espejo y también tienen los los juegos de luces no como pueden ver por acá nos encontramos ya saben por acá frente a mega plaza y como pueden ver hay varios hospedajes por aquí hola gente que tal me encuentro aquí vamos a hacer una comparativa entre el hotel que vemos por acá que te ofrece siete horas por 30 soles los martes y los jueves y vamos a comparar con otro hospedaje que es del mismo precio y qué cosas te puedo ofrecer por y como ven aquí hay unos pedazos de 20 25 y 30 soles supuestamente dice youtube netflix y todo buenas habitación de cuánto tiene sí como ven ingresa este hospedaje que me ha costado 30 soles y como pueden ver tiene un ventilador por acá una mesita que tiene un colgador por acá y la cama es así miren no tiene su su cabecera es algo así como un triple y por acá y estas almohadas están bien feas y están desgastadas por acá está también está roto mira por acá y me ha costado 30 soles a la comparación de este hospedaje que vemos tiene su jacuzzi tiene estas luces que ven por acá y una televisor tiene una televisor mira y su equipo no y además puede hacer el pedido de comidas llamando al anexo 200 y aparte este hospedaje que hemos entrado no tiene televisor está sin televisor y cuesta 30 soles y bueno bueno no tiene más que nada no tiene ni jacuzzi no tiene ni luces ni nada